Música Entre los insectos nosotros también vemos otro fenómeno y este es un fenómeno de mimetismo y mimetismo tiene que ver simplemente en que un insecto se intenta parecer a otro insecto ahora, generalmente el que se intenta parecer al otro insecto lo hace con fines de supervivencia por lo tanto se tratan de parecer a insectos venenosos a insectos que normalmente los depredadores no se los comen por ejemplo, las abejas, las aves no les gustan las abejas por supuesto por estas picadas que les podrían ocasionar y hay una mosca, hay una mosca que es la mosca abeja y ella ha evolucionado de tal forma que aparentemente parece una abeja pero la verdad es que no es Otro fenómeno que ocurre en los insectos es el camuflaje y el camuflaje a diferencia del mimetismo que se intenta parecer a otro organismo el camuflaje se intenta parecer a un objeto inanimado en este caso insectos que intentan parecerse a hojas tenemos un ejemplo de una langosta que se intenta parecer a una hoja y de una mantis que se intenta parecer a una hoja también con fines de confundir a sus depredadores ustedes ahí no ven nada la verdad es que hay insectos detrás de todas esas imágenes y eso hay otro ejemplo de camuflaje donde tenemos una polilla y en el otro ejemplo un socóptero metido entre medio de la corteza de un árbol los insectos se clasifican en órdenes y los órdenes simplemente nos dicen algunas características por ejemplo tenemos el caso de los lebiópteros que lepidóptero viene del nombre lepis que es escama y teros que corresponde a las halas y ahí pueden ver un detalle de las escamas que tienen las mariposas en sus halas y aquí hay una pregunta para usted qué pasaría si mañana desaparecieran todos los seres humanos del planeta la respuesta parece ser como qué haría el planeta sin nosotros y la verdad es que si nosotros desapareciéramos la vida continuaría incluso mejor los humanos lamentablemente somos capaces de alterar el medio ambiente somos capaces de alterar muchos ecosistemas por lo tanto los animales la verdad es que no nos necesitan mucho nosotros necesitamos más a los animales y ahora la pregunta va al revés qué pasaría si mañana desaparecieran todos los insectos del planeta y ahí sí que la cosa cambia los insectos del planeta incluso si desaparecieran solo algunos grupos de insectos del planeta se armaría un caos total y la verdad es que no muchos meses podríamos sobrevivir en este planeta las interacciones entre insectos y la vida es bastante estrecha por lo tanto se perderían muchas interrelaciones e interacciones por lo tanto los ecosistemas colapsarían rápidamente el copihue es una flor nacional todos la conocemos pero increíblemente también tenemos una mariposa nacional y esta mariposa nacional se denomina plateada y el nombre plateada corresponde justamente a esta coloración plateada es una mariposa que vive en la precordillera bastante curioso su diseño alare donde por un lado tenemos esta coloración plateada muy hermosa y por la parte de abajo de la mariposa una variedad de colores muy marcadas unos tonos metálicos unos diseños bastante hermosos el típico pololo que en estos momentos ya está empezando a salir en la naturaleza es muy abundante en nuestra región sus larvas son depredadoras el adulto es polinizante son insectos muy benéficos en nuestro medio ambiente bueno, muchas gracias por ver este programa espero que les haya quedado muy claro los insectos, animales que debemos cuidarlos son animales bastante útiles en el medio ambiente por favor no actuemos tan irracional de ver cualquier insecto o cualquier organismo y nuestra primera reacción sea pisarlo recordemos que son muchos de ellos benéficos en nuestro medio ambiente muchas gracias por todo muchas gracias por todo gracias